opinión. ¿Cómo ves, Jaime? Dicen desde el tribunal, pues sí se reunieron, pero fue en un lugar público. Pues sí, pero ¿qué parte no queda clara de que no es institucional una reunión para cenar en un lujoso restaurante entre el magistrado presidente y la candidata que está involucrada en esta decisión que tomará el tribunal? ¿Así o más claro, Jaime? Yo creo que es evidente aquí el conflicto de interés que se ha dado a partir de este encuentro, digámoslo por lo menos sospechoso. Además, otra cosa, hay que tener en cuenta también a los personajes. Reyes Rodríguez Mondragón es un magistrado que tiene una larga cola, digamos que es el sospechoso habitual. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. No hay que olvidar, Vicente, que este magistrado es uno de los que estuvieron apoyando la creación del Partido Mínico Libre que proponaban Felipe Calderón y Margarita Zavala. Es un hombre con vínculos al calderonismo. Es un hombre polémico de por sí. Yo creo que Morena hace bien en solicitarle que se abstenga porque realmente ya hay una sospecha de este encuentro. Ya sea cual fuere la decisión de este tribunal en torno a la resolución que se va a dar en el caso de las elecciones, en Hidalgo tiene que abstenerse. Yo creo que tiene que prevalecer el principio de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y también en el caso de Carolina Villano, pues si fuera una blanca paloma yo te diría, bueno, se están pasando, ¿no? Pobrecilla mujer, ¿no? Pero todos sabemos quién es Carolina Villano, sabemos quién es su pareja, sabemos los antecedentes de esta mujer. Entonces, a ver, ¿para qué te reúnes? Ahora sí que en lo oscurito, ¿para qué te reúnes? Y en medio además de nuestras cariñosas, abracito por aquí, besito por allá, oye, ¿cómo estás? Esto para mí parece una reunión bastante sospechosa, nada de una reunión de trabajo como ha querido sugerir Carolina Villano. Yo creo que los mexicanos estamos ya tan hartos, tan hartos de esta actitud tan concupiscente, tan desaseada entre magistrados del tribunal electoral y políticos, que realmente yo creo que Reyes Mondragón tiene que abstenerse y o atenerse a las consecuencias, porque yo estoy seguro de que en caso de que no se abstenga y en que el caso de pronunciamiento sea a favor de Carolina Villano, yo no quiero ni imaginarme, se van a desatar los trancasos en Hidalgo, porque es evidente que la elección fue legítima, fue calificada de forma legal, pero yo insisto, estamos nuevamente ante este tipo de comportamientos que siguen mostrándonos que las prácticas del viejo régimen siguen ahí, que además lo hacen con tanto desparpajo, creen que los ciudadanos ya no están observándolos, creen que pueden volver a ocultar sus negocios tras bambalinas o por debajo de la mesa, que a mí francamente se me hace estúpida la forma en que se planeó este encuentro y por los resultados pues es evidente que está en dudas al fracaso, querido Vicente. Y fíjate nada más